La promulgación de esta ley, la ley 20, perdón, la ley 1072 de 25 de junio de 2018, el gobierno cumple lo que en palabra había ofertado. En la mesa del diálogo dijimos 70 millones adicionales a la UPEA, consolidados a su presupuesto, y esto a través de una ley. Eso se cumple. Ahora el gobierno deja abierto la mesa de diálogo con la UPEA para más presupuesto, pero con dos condiciones esenciales, que se sometan a las auditorías y dejen de lado las movilizaciones. Las puertas del diálogo estarán abiertas una vez la UPEA suspenda las medidas de presión. Medidas de movilización de presión que solo perjudican a la ciudadanía paseña. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, informó que la Casa Superior de Estudios de la Ciudad del Alto, con los 70 millones de bolivianos adicionales, esta universidad tiene en sus cuentas 300 millones de bolivianos. La UPEA recibía 23 millones de bolivianos de presupuesto. El 2017 ha recibido 267 millones de bolivianos. Vale decir, de 23 millones de bolivianos que recibía el 2005, ha subido año tras año de manera ininterrumpida a 267 millones de bolivianos en 2017. Y este año la UPEA va a cerrar su presupuesto con un monto aproximado a los 300 millones de bolivianos. Al mismo tiempo, la autoridad ministerial cuestionó las movilizaciones de la UPEA, señalando que los que impulsan las medidas de presión deben explicar el por qué rechazan los 70 millones de bolivianos que otorga el gobierno. Ante la opinión pública, no solo alteña, paseña, sino nacional, ¿cómo es posible que estén marchando contra la asignación de 70 millones de bolivianos? La Asamblea Legislativa ha aprobado una ley, el gobierno la está promulgando hoy, que les asigna 70 millones de bolivianos más.